Pueden tomar asiento. La Palabra de Dios de este domingo, en la primera lectura que hemos escuchado del Génesis, también en el Salmo responsorial, Salmo 127, y sobre todo en el Evangelio, nos habla del plan de Dios sobre el matrimonio. Dios, que es amor, creó al ser humano por amor y lo llama a amar. Y al principio de la creación Dios los creó varón y mujer y los llama en el matrimonio a una unión de vida, a una unión íntima de vida y de amor entre ellos. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Ese es el plan que Dios tiene sobre el matrimonio. ¿Y para qué, podríamos preguntar, para qué ha instituido Dios el matrimonio? Pues para que la unión del varón y de la mujer sea algo bueno para ellos. Dios, cuando llama al matrimonio, los llama para el bien, no para el mal. Los llama para que los esposos se complementen el uno al otro, se ayuden. Los llama también para formar una familia, para la procreación y la educación de los hijos. Eso es lo que Dios quiere del matrimonio. Pero el pecado también amenaza al matrimonio. Pues el pecado a veces provoca divisiones, discordias entre el varón y la mujer. provoca a veces también pecados graves, como pueden ser la infidelidad, como puede ser el rechazo a tener hijos. Y, pues, un pecado grave contra el matrimonio es el divorcio, que contradice esa indisolubilidad que Dios quiere para los esposos. A nosotros nos parece bien el divorcio muchas veces, ¿no? Pero el divorcio es desunir lo que Dios ha querido que permaneciera unido. Y Jesús dice hoy claramente en el Evangelio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Cristo, ¿qué nos dice en el Evangelio y acerca del matrimonio? Pues al Señor se le acercan unos fariseos y le preguntan, ¿le es lícito a un hombre repudiar o divorciarse de su mujer? Y Jesús les pregunta, ¿qué ha mandado Moisés en la ley? ¿Qué ha mandado Moisés en nombre de Dios? Y ellos responden que Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiar a la mujer. A Jesús le interesa el mandamiento de Dios. A Jesús no le interesa la dispensa que hacen los hombres de la ley de Dios. A Jesús le interesa el sentido del matrimonio, como Dios lo quiere. Y no sus desviaciones, no su corrupción, como era en el caso de Moisés, que había permitido el divorcio y eso era una corrupción ante la ley de Dios. Por la obstinación, por la terquedad, por la dureza del corazón, dice Jesús. Por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Jesús, por lo tanto, insiste en que el Creador quiere un matrimonio indisoluble. O sea, que no admite el divorcio. El divorcio no es lo mismo que la separación. La separación se puede dar cuando en un matrimonio es imposible que vivan juntos porque hay maltratos y se pone en riesgo incluso la vida. Entonces, ahí conviene que esos esposos se separen. Pero el matrimonio sigue estando ahí, es válido ante Dios. Porque el matrimonio, en el matrimonio cristiano, está presente Cristo. Está presente Cristo. Y por lo tanto, cuando dos esposos tienen que separarse, ellos, como buenos cristianos, tienen que ser conscientes de que su matrimonio sigue adelante. Solo que no pueden vivir juntos porque la convivencia no es posible. Eso ocurre. Pero la separación no significa que ahora ya tú puedas irte con otra mujer o tu esposa con otro hombre. Eso sería cometer un pecado de adulterio. Jesús insiste en que el matrimonio es indisoluble. Y por eso deroga la corrupción que se había introducido en la ley, en la ley antigua. Y Jesucristo lo que quiere es restablecer ese orden original del matrimonio querido por Dios. Y dice Jesús también, por eso dejará el hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cuando dos bautizados se casan por la iglesia, se dan ahí un consentimiento. Y ese consentimiento que es un acto humano, consciente, libre y expresan la voluntad, el varón a la mujer y la mujer al varón, de entregarse el uno al otro. Yo te recibo y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez. Siempre prometo ante Dios y te prometo a ti serte fiel. Es la promesa matrimonial grande, ¿no? Me entrego, te recibo y me entrego. Con el fin de vivir, pues un amor fiel y fecundo. Porque el matrimonio Dios lo piensa para la familia. Porque el matrimonio, como piensan muchos ahora, muchos jóvenes, no es vivir dos egoísmos juntos. A veces se plantea la unión del varón y de la mujer como dos egoísmos juntos. Y descartan los hijos. Y entonces Dios les castiga teniendo mascotas. Y el tiempo que no dedican a los hijos y el dinero que no dedican a los hijos y las atenciones que no dedican a los hijos lo hacen con las mascotas. Y qué triste es ver algunas veces, cuando uno va paseando su perro, si es un buen ciudadano y su perro hace sus necesidades recogiendo la caca del perro. Quizá eso aquí no se ve mucho, gracias a Dios todavía. Pero yo me quedé un día espantado allá en mi pueblo natal. Salía yo camino de la parroquia para celebrar la misa. Me encontré a una señora con su perro y recogiendo. Pero, qué pena, hemos quedado para eso, para recoger la caca del perro. Pues así es. Lo que a veces no queremos hacer por los hijos. En algunas sociedades que llamamos más avanzadas, avanzadas no sé en qué, pues están viviendo así. El matrimonio, Dios lo piensa para la familia. Por eso es un amor fiel y un amor fecundo. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y formarán ya otra familia distinta. Entonces el Señor insiste en esa indisolubilidad, en esa unidad. Y por eso los discípulos se quedan un poco perplejos y le preguntan, explícanos esto mejor, Señor. Porque a ellos, igual que a muchos de nosotros, les parece imposible que esto que pide Jesús se pueda vivir. Y les parece como una carga. Pero, ¿cómo voy a vivir yo con un hombre toda la vida? ¿Cómo voy a vivir yo con la misma mujer toda la vida? Eso es imposible. Eso es imposible. Los discípulos se extrañan también ante eso. Pero el Señor no impone a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada. No, no pretende eso el Señor. Ahora bien, lo que Dios ha instituido, que es el matrimonio, hay que vivirlo con Dios, claro está. Porque entonces sí que es una carga. Entonces sí que es una exigencia imposible de llevar. Dios, en su infinita misericordia, pues da al varón y a la mujer que se casan, unidos a él, en el sacramento del matrimonio, pues le da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Claro, Dios da la gracia para que esas vidas se unan para siempre. Pero el matrimonio no hay que vivirlo con el Señor solo el día que te casas, cuando vienes a la iglesia, sino todos los días de tu vida matrimonial. Y ahí es donde está el fallo de que muchos matrimonios no prosperen, porque no cuentan con Cristo, no cuentan con Dios. No viven su matrimonio, su relación, según la voluntad de Dios. Y entonces, pues no tienen fuerza para superar las dificultades que trae la vida. Solamente siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, porque el que se casa ya no tiene que pensar en sí mismo, sino en su esposa, en su esposo, en sus hijos, si los tiene, tomando la cruz, como dice Jesús, el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz. Y entonces, de esa manera, los esposos comprenden cuál es el sentido del matrimonio. Y lo viven con la ayuda de Cristo. Y el Señor, pues va confirmando, va purificando y va perfeccionando esa unión del varón y de la mujer y de los dos con él. El matrimonio cristiano es cosa de tres, no de dos. Del varón, de la mujer y de Cristo. Por eso a Cristo no se le puede dejar fuera del matrimonio. Y los esposos, si son buenos cristianos, pues van perfeccionando su fe, van profundizando su fe, orando juntos, participando en la misa juntos, recibiendo la comunión juntos. Qué bonito es cuando a veces vienen a la comunión los dos esposos. Vienen los dos. No viene primero uno y luego la otra. Si no, vienen los dos. A recibir al Señor. Y adorando al Santísimo juntos. En mi turno de adoración del Santísimo, que es de la madrugada del jueves al viernes, a las dos de la madrugada, hay un matrimonio. Es bonito ver ese matrimonio, como está ahí, a las dos de la mañana, los dos de rodillas delante del Santísimo. Pues claro, ese matrimonio se va perseverando, pues llegarán juntos al cielo. Y no harán que su matrimonio sea un infierno en la tierra, sino que llegarán juntos al cielo. Cuando se vive así el matrimonio unidos a Cristo, ¿qué efectos se producen en esa pareja matrimonial, en ese matrimonio? Pues su unión, el Señor la va haciendo cada vez más fuerte. Más fuerte. Reciben la gracia de Cristo para alcanzar la santidad. Se casan el varón y la mujer para ser santos, para ayudarse el uno al otro a ser santos. Para eso se casan, por la Iglesia. Y el Señor va dando también la gracia y la fuerza para recibir la vida de los hijos que Dios da, como un don, como un regalo. Los hijos no son ni un estorbo, ni una carga, ni nada feo. Los hijos siempre son una bendición de Dios. Y el Señor les da también fortaleza, paciencia y responsabilidad para educar a sus hijos en la fe. Bien, y vemos también en el Evangelio de hoy como el Señor, pues, habla del adulterio. Dice, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y se ponen, pues, al margen de Dios. Y fiel al Señor, la Iglesia, porque a veces preguntan, y la Iglesia, ¿por qué no nos divorcia la Iglesia? Porque la Iglesia, si quiere ser fiel al Señor, tiene que ser fiel a estas palabras de Cristo. Y fiel al Señor, la Iglesia no puede reconocer como matrimonio lo que es simplemente una convivencia o un matrimonio civil. Y no puede tampoco reconocer la unión de varones o mujeres que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente con otros, con otras personas. Porque las palabras del Señor son muy claras. Si la Iglesia admitiera el divorcio, como ocurre en el matrimonio civil, sería infiel a Cristo. Y entonces, no tiene sentido la Iglesia si es infiel a Cristo. Bien, y el Evangelio de hoy nos habla también al final de los niños. Hemos visto como uno de los fines del matrimonio es la apertura a la vida, a la fecundidad, a la generación y a la educación de los hijos. Y eso lleva consigo una responsabilidad en los padres. Y dice Jesús, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Y como los discípulos les regañaban a los niños, dice el Evangelio que Jesús se enfadó. Pocas veces dice el Evangelio que Jesús se enfadara. Pues esta es una de ellas. No le gustó al Señor. No le gustó al Señor. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Y los bendecía y les imponía las manos. Pues bien, los esposos reciben de Cristo en su matrimonio también la gracia para educar a sus hijos y formar una familia cristiana. Por eso, siguiendo estas palabras del Señor, la Iglesia llama constantemente a los padres a que no impidan que sus niños vivan lejos de Cristo, sino que vengan a Cristo. ¿Y cómo vienen los niños a Cristo? Pues recibiendo el santo bautismo. Y no hay otro camino, hermanos. No significa que traigan a los niños a la Iglesia, como algunos piensan, sino que los bauticen para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en sus almas, en sus personas. Cuando el Señor dice no impidan que los niños se acerquen a mí. Pues se lo impedimos cuando no los bautizamos, cuando no les enseñamos a rezar, cuando no nos preocupamos de que conozcan la palabra de Dios, cuando no los enviamos a la catequesis para que se preparen a los sacramentos, cuando no les damos buen ejemplo de esposos y de padres cristianos, con todo eso se impide que los niños se acerquen al Señor. Y también eso a veces puede ser un fallo de los educadores, de los maestros, de los profesores, todos los que de alguna manera tenemos esa misión de educación, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y es la de no apartar a los niños de Dios, de Cristo. Así pues, queridos hermanos, todos, y especialmente a los esposos y padres, pues la palabra del Señor va dirigida especialmente hoy a ustedes, ¿no? Para que vivan cada día mejor su matrimonio, más unidos al Señor, y se tomen más en serio la educación y la santificación de sus hijos, ¿eh? Y los que todavía no han dado el paso al matrimonio cristiano y llevan ya 30 años de convivencia, pues que se lo piensen ya de una vez, ¿no? Y den el paso adelante, que no les pille la muerte en esa situación. Claro, porque se acostumbran y es una mala costumbre, aunque lo hagan muchos, es una pésima costumbre, ¿no? Que tú, cristiano, bautizado, hijo de Dios, te conformes con una situación de convivencia que es un pecado muy grave. Porque las relaciones sexuales que tienes en esa convivencia son pecados de fornicación y dice Jesús que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Ya depende de ustedes, los que están en esa situación. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!